De manera masiva, cientos de personas llegaron hasta el Parque Olallarrera de Pereira para realizarse la prueba de detección del COVID-19. Sí, el día de hoy nos encontramos desde el gobierno de la ciudad con la Secretaría de Salud de Pereira, en compañía de unos laboratorios y las EPS, tomando pruebas de antígeno y PCR a la población de Pereira, personas que tengan síntomas o que sean sospechosos o contacto estrecho de COVID-19. La verdad sí, tenemos bastante gente el día de hoy, mucho flujo, desde antes de las 6 de la mañana ya estaban haciendo fila, dimos apertura a las 8 de la mañana, la verdad deben de venir con tapabocas, distanciamiento social, que nos colaboren mucho con este tema del distanciamiento social, porque a medida que vamos tomando pruebas, en especial las de antígeno, que los resultados son un poco más rápidos, nos vamos dando cuenta que realmente tenemos mucho positivo entre las mismas pruebas o entre las pocas pruebas que hemos tomado hasta el momento. Entonces no sabemos si la persona que está delante o atrás de nosotros sea positiva, por eso mismo nos debemos de cuidar siempre el tapabocas bien puesto y el distanciamiento social. Solo tomamos pruebas las personas sintomáticas o personas que sean contacto estrecho de algún positivo. La jornada se repetirá este viernes en el Parque Olayarrera, donde las personas que tengan síntomas o contacto estrecho con personas diagnosticadas, podrán acceder a este análisis de forma gratuita.